Bien, hablábamos de vehículos. Si usted está con planes de comprar un auto, pues en este sector le vamos a mostrar todos los detalles. Vamos. Enventa un auto, Mitsubishi Montero. Ahí tiene en pantalla la fotografía de este hermoso vehículo. El modelo es del año 2002. Es de versión japonesa. Motor de 3,500 cilindradas. Es 4x4. A todo terreno este auto para realizar viajes de pronto. Si usted está buscando con estas características, pues creo que esta sería una de las opciones. Bien, el precio. 12,700 dólares el precio de este auto. El número de celular también lo tiene en pantalla. Claro que sí. 77, 70, 72, 46. Tenemos otro. Otro segundo anuncio. La venta de vehículos. Enventa un auto, Toyota Land Cruiser. Ahí en pantalla lo puede ver este hermoso vehículo. Además, fíjese la capacidad que tiene este auto. El modelo es del año 1994. Es caja mecánica este vehículo. Motor a inyección. 24 válvulas. Ahí tiene esos detalles importantísimos. Y bueno, yo sé que usted se pregunta, ¿y en qué condiciones está el auto? Pues en las perfectas condiciones. Para realizar viajes, por ejemplo, al interior tiene tres filas de asiento. Al interior y por fuera está en las mejores condiciones. El precio. 12,900 dólares este auto. El número de celular. 6514-9108. Ahí tiene. No tiene nada de deudas. Ojo, nada de deudas. Papeles al día. Este vehículo listo para vender. Tenemos otro que también, también se trata de un hermoso auto. Vamos. Enventa este auto Suzuki Jimi. Sí, el modelo es del año 2016. Es caja mecánica. Y como puede ver, pues está en las perfectas condiciones. El motor, señores. 1,300 cilindradas. 4x4 el auto. Es versión japonesa de igual forma. Y bueno, usted puede ver, por fuera está muy bien. Y al interior lo propio. Tiene único y primer dueño. Así que usted no puede hacerse ningún problema al comprarlo. El precio. 14,800 dólares este vehículo. Ahí tiene la parte trasera, los costados. También está por delante todo. Todo en las perfectas condiciones. Bien, el número de celular a donde puede contactarse para adquirir más información. 767-49-599. Sí, son autos interesantes. Tiene ciertas diferencias. Algunas son más amplias. Algunas son más particulares, más para uso particular. Otras pueden ser para trabajar como taxi, trufi, incluso minibuses. Vamos con el siguiente. Enventa un auto. Toyota Corolla. Ahí puede ver en pantalla este vehículo. Que sí, puede ser herramienta de trabajo como taxi, trufi. Ya le mencionaba. La caja es mecánica de este auto. Y está listísimo para trabajar. El motor es a inyección de 1,500 cilindradas el auto. Las llantas, por ejemplo, están nuevecitas. Aquí podemos ver algunos de los accesorios. Usted que es experto, que ya conoce, pues puede verificarlo. Y por supuesto, los papeles están al día. No tiene nada de deudas el impuesto. Se encuentra en la ciudad de La Paz. Un detalle genérico que le brindamos. Y por supuesto, está económico el precio. 5,500 dólares. Ahí tiene el precio en pantalla. Así también el número de celular. 752-17-483. Otro auto que también está a la venta. Vamos con los detalles. Es un auto que está a la venta. Dodge Avenger. Sí, el modelo es del año 2008. La caja es secuencial de este hermoso auto. El motor es de 2,400 cilindradas. Todo está en las perfectas condiciones. Por fuera, por dentro. Y este auto es deportivo. A ver, aquellas personas que son fanáticos de estos tipos de vehículos, pues pueden apuntar el número que ve en pantalla. Además, está muy económico. 7,400 dólares está costando este auto deportivo. El celular. 767-30-78. Ahí tiene para marcar y comunicarse. Adquiera más información si es que le gusta este modelo de auto. No olvide usted, amigo, que nos está viendo de cualquiera de distrito del Alto, macro distritos de La Paz. Mucha gente que nos ve allá por La Paz, por Villa Fátima, gente por Achachicala, por Achumani. En realidad, a todo ese sector entramos muy bien, y no solo ahí, también al resto de los municipios rurales, en el resto de los departamentos. El número 777-910-10 está totalmente habilitado para que usted nos escriba. Un mensajito muy simple de su anuncio y la dirección exacta desde donde nos escribe. Bien, tenemos todavía más. En venta un auto, Mitsubishi Montero, lo propio, el modelo es del año 1994. La caja es mecánica de este bonito auto. Y, por supuesto, está en las mejores condiciones, a todo terreno, para viajar. El motor, señores, el motor es de 3,000 cilindradas. Funciona a gas, ¿sí? Ahí puede ver algunos detalles en la batería, por ejemplo. Ahí por fuera, este vehículo, son fotografías de manera instante que los toma la gente que nos manda estos anuncios y nos envía también de forma rápida para que nosotros, pues, hagamos viral estos anuncios importantes. El precio, 11,500 dólares. El número de celular a donde puede comunicarse y adquirir más información, 6813-3041.